Noticias de Estados Unidos de América. Esta noticia es exclusiva mis amigos, ya que estamos hablando de nuevos documentos encontrados. Pues resulta que, incautación de documentos de Biden previamente desconocidos revelados en medio de escándalo de materiales clasificados. Se llevaron nueve cajas de documentos de Biden de la oficina de Boston. Los archivos no habían revelado públicamente previamente la cantidad de cajas tomadas de Boston. Se informó que Moore había enviado cajas de documentos desde el centro Kanban a su oficina de Boston antes de descubrir el tesoro inicial de documentos clasificados en el grupo de expertos con sede en Washington, D.C. En respuesta a las preguntas de Johnson y Grassley en una carta del 24 de febrero sobre cómo y cuándo se enteraron los archivos de que los registros se transportaron a Boston, la archivista interina de los Estados Unidos, Debrostito Wall, respondió que la agencia se enteró el 3 de noviembre de 2022. Cuando NARA Administración Nacional de Archivos y Registros se puso en contacto con el abogado personal del presidente Biden el 3 de noviembre de 2022, para hacer arreglos para recoger cajas del centro Kanban en Washington, D.C., informaron a NARA que el señor Moore había movido otras cajas del Kanban Center al bufete de abogados del señor Moore en Boston, dice la carta. Además, los archivos notificaron a la oficina del inspector general del Departamento de Justicia el 4 de noviembre, que los documentos habían sido trasladados. Luego, los documentos fueron recogidos el 9 de noviembre y asegurados en la Biblioteca Presidencial John A. Kennedy en Boston. El personal de NARA recuperó 9 cajas de la oficina de Boston del señor Moore, continuó Wall, que no se conocía previamente. A pesar de tener posesión de los documentos desde noviembre, los archivos aún no han revisado el contenido de las cajas para determinar si hay materiales clasificados, adicionales en su interior. NARA no ha revisado el contenido de las cajas encontradas en la oficina de Boston del señor Moore, afirma Wall en la carta fechada el martes. Informamos anteriormente mis amigos, que los agentes de la FBI registraron las oficinas del plan Baden Center a mediados de noviembre después de que, los abogados personales del presidente Biden descubrieran un puñado de documentos con marcas clasificadas allí, el 2 de noviembre. El Centro Plan Baden para la Diplomacia y el Compromiso Global es un grupo de expertos en Washington, D.C., afiliado a la Universidad de Pensilvania. Biden usó el espacio de oficinas del sexto piso allí entre 2017 y 2019, tiempo durante el cual fue profesor honorario y recibió alrededor de 900 mil dólares por dar. Aproximadamente una docena de conferencias y charlas. ¿Y tú dime qué opinas?